Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo el unbox de la película crudo de la que ya le hice una crítica cuando la vi en Sitges Que saldrá por aquí en algún momento Y vamos a ver que es lo que contiene esta edición y como es su exterior Como veis es una edición sencilla así que no creo que sea un vídeo muy largo ¡Comenzamos! Música Pues aquí tenemos crudo la portada La verdad es que me gusta en color amarillo, azul y rojo Mola bastante además La actriz de esta película la interpreta muy bien Mola mucho la evolución de su personaje Y aquí tiene una cara de Ida que mola mucho Si os fijáis debajo del título crudo pone una obra maestra de horror moderno con tres R's He estado mirando y resulta que en las fichas donde aparece la carátula También tiene esas tres R's por lo tanto no sé si está hecho a posta o es un error Que ha salido siempre así y ya está Pero bueno tenemos aquí el lomo crudo Tenemos a la protagonista también y está editada por Universal Y aquí en la parte de atrás tenemos otra crítica Fascinante, tenso, absolutamente impresionante Algunas de las imágenes de la película Y en la parte de abajo tenemos los idiomas Que es castellano, alemán, francés, DTS, digital, ROM 5.1 Abrimos la edición y este es el disco que tenemos Seguir ha fiado exactamente igual que la portada No hay ningún extra He estado mirando también en los diferentes menús Porque por ejemplo en las películas de tiburón Si entrabas al menú inglés Habían extras ocultos Pero si entrabas en el link español no habían En este caso no hay ninguno En ningún tipo de menú Así que es un gran fallo Pero bueno gracias a la reserva de Amazon Se me quedó por 13 euros en vez de los 15 O los 21 euros que aparecen de salida Por cierto ahora os voy a dejar con el menú de esta película Y unas capturas de imagen ¡Suscríbete al canal! Ya hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el unbox de la película crudo También titulada Rao o Grave Para mi fue una gran sorpresa Cuando la vi en el festival de Sitges Y la verdad es que me gustó mucho Para los que no la hayan visto Recordaros que esto no es una película gore Como se ha anunciado Hay dosis de sangre En algunos momentos es explícita Pero solo cuando la trama lo necesita ¿Vale? Así que tenéis que ver las cosas Sabiendo un poquito Qué es lo que vais a ver Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like, comparte y suscríbete Para más vídeos ¡Adiós!